El Ourense alejó sus fantasmas a domicilio gracias a una victoria incontestable frente a un rival directo, el Lalín. Los de Romero crecieron durante la tarde en el Ancho Cortizo gracias a un San Ginés en estado de gracia que se hizo dueño de su banda. Cedió dos goles a Portela, inesperado realizador de la tarde, y protagonizó el último. 3-0 ganaron los de Francisco Romero. Con este triunfo los rojillos afianzan en la tercera plaza todavía a 7 puntos del líder Compostela. Pero ya con la misma renta de diferencia sobre el quinto clasificado, el Alondras. La promoción de Arcenso está cada vez más cerca. El Berín corría peor suerte esta jornada. Los de Peruso perdían ya 2-0 al cuarto de hora del inicio ante un Aarón que confirmó su tremenda pegada ofensiva. Al final 3-1 para los ferrolanos. El Berín se queda en mitad de tabla con 29 puntos. La segunda edición del torneo Academia Postal de Atletismo resultó todo un éxito con más de 200 participantes que batieron varios récords gallegos. Por la mañana los peques fueron los protagonistas y por la tarde fue turno para los mayores. Miguel Gómez en los 60 metros y Leticia Gil en 60 metros vallas se llevaron el trofeo a las mejores marcas. Mención especial merecen los 7-0-3 metros de José Alfonso Palomanes en longitud. En la Coruña y también en Atletismo en el Campeonato Gallego de Marcha en Ruta, el club Academia Postal fue el protagonista absoluto al llevarse el título tanto en categoría masculina como femenina. En los 10 kilómetros Lorena Luaces ganaba consiguiendo además la mejor marca gallega con 47-38. En los 20 kilómetros el vencedor fue Santi Pérez parando el crono en una hora 26 minutos y 44 segundos.